Seré más o menos orientado como va a ser. Tened en cuenta que, claro, al coger a los 20 jugadores de campo con más potencial, la mayoría son atacantes. La mayoría son atacantes, entonces ha sido complicado de ajustarlos. Pero, por ejemplo, no sé, os puedo decir alguno así que os va a molar. Erling Brauthaland, nuestro delantero noruego, nuestro tanque noruego, va a ser defensa central. ¿Por qué? Porque es un tío de dos metros. Pues lo más normal es meterlo ahí. ¿No? Pues voy a decir ese cambio solo. Sí, solo voy a decir ese cambio. Alan va a ser defensa central. Oye, que yo he hecho aquí unas notas, unas anotaciones para más o menos orientarlo un poco. Pero que después cuando empecemos la serie y estemos en el directo y todo eso, si a vosotros os apetece ver otro jugador en otra posición diferente, pues lo podríamos hacer. Vale, esto simplemente son unas notas que he hecho yo. ¿Vale? Y nada, es algo que puede cambiar. Es algo orientativo para cuando empecemos no tener que estar media hora de directo diciendo pues este aquí, este aquí, este aquí. Vale, para tener una guía, ¿vale? Unas ideas iniciales que son unas ideas que pueden cambiar. Pero hombre, a mí Alan, por ejemplo, me caja mucho como defensa central. Tío dos metros casi. Pensa, ¿no? ¿Podrán fichar más jugadores jóvenes? Eso lo estoy pensando. Yo creo que sí. Yo creo que empezaremos con esa plantilla de 23, ¿vale? Los 3x3 con más potencial del juego. Y los 20 jugadores de campo con más potencial del juego. Con 21 todos. Pero dentro de la serie, pues a lo mejor podremos hacer fichajes y... Y claro, haremos fichajes, pero esos jugadores que fichemos también habrán que cambiarlos de posición. Vale, no vale, por ejemplo, no sé. Algún jugador que no hay aquí, tío. Sub 21. Pulisic, por ejemplo. No vale que yo coja y fiche a Pulisic y diga, venga, pues Pulisic no es extremo y cierto del equipo. No. Si he fichado Pulisic sería para cambiarlo de posición. ¿Se podrá vender? Yo no me quedo sin jugadores. Si vendo, me quedo sin jugadores. En principio, el primer mercado lo he desactivado. De hecho, si me meto aquí en guardar partida, lo veis aquí. Lo empecé ayer, lo creé ya ayer en modo carrera y simplemente está para entrar y empezar a jugar. Está ahí el multiverso. El primer mercado lo he desactivado para que no haya fichajes ni ventas. Ya veremos. El tema fichajes y ventas ya veremos. Bueno, la plantilla que voy a tener, solo tenéis que iros a Show FIFA. Si queréis ir a verla y si no, pues os esperáis a cuando empiece la serie. Solo tenéis que ir a Show FIFA, poner edad máxima 21 años y ordenar por potencial. Y cogeis a los 20 que más potencial tienen. Esa es la plantilla. ¿Vale? Hay mucho misterio. ¿Quién será el aguatero del equipo? El aguatero... A ver, yo no conozco esa palabra como tal, aguatero, pero me puedo imaginar lo que es. ¿Quién será? No sé quién será, tío. Van de Bosch, el tercer portero. Van de Bord. Es el belga, el portero este belga. Van de Bord. A ver, una pregunta. ¿Llevas el registro de las estadísticas en FM como las llevas en FIFA? ¿Las enseñarías como enseñaste la de los Rijems? No, en FM no las llevo. Porque ya FFM tiene ya su propia base de datos y estadísticas. Quiero mirar las estadísticas de algo, las busco ahí. Es que es verdad que podría recogerlas yo, ¿no? Y hubo que ordenarlas un poco más. Pero... El aguatero entiendo que es como el lutillero, ¿no? El aguador. Quiere que llevar el agua, ¿no? En un equipo de fútbol. Un cuerpo técnico. Pero a eso, ¿no? Al lutillero, al... Aguador. Aguador, se le conoce aquí. Se mantienen con las temporadas. Sí, sí, se mantienen las estadísticas. Vale, es que... Seguimos, ¿no? Seguimos, que estaba aquí parado. Es que estoy viendo este último día de mercado. Ya, yo creo que no vamos a fichar a nadie más. Mira, esta va a ser la última temporada ya de Chelsea. Creo que tenemos un muy buen equipo. Mira, Mason Mount, este es un mejor momento. Pero no, no, no pienso en vender a Mason Mount. No pienso, no pienso en eso, no pienso. Y ojo, que no está en su mejor momento. Que seguramente una venta... Mira, igual vendría hasta bien. Pero... Pero no. Vamos aquí ahora, por si paga alguna cláusula, que no quiero problemas. Dos horas. Dos horas, no hay mensajes. En principio ya esto se va a acabar aquí. Ahí está el fichaje de Benzema, ¿eh? Benzema y Diogo Dalot. El fichaje de Leberto en este mercado. Pues se acabó. Se acabó el mercado. No sale nadie. No llega nadie más. Aparte de Virgi Van Dijk. Y aparte de la salida de Diego Carlos. Zampacosta. Y... John Sterling. Y entramos en el mes de febrero, ¿vale? Entramos... En la parte final de la temporada. Con cuatro títulos en juego. Se ha movido el partido este. Vale, ha movido la final de Carabao Cup. Porque tenemos nueva ronda. En la FA Cup. Y nos ha tocado el Swansea. Oye, seguimos con la suerte de que no nos tocan equipos en primera. Van quedando menos, ¿eh? Y United, por ejemplo, ya ha caído. Y va a caer uno de Tottenham en Liverpool. Así que muy bien. El Arsenal juega un partido único afuera. Ojo a eso. A ver si hay suerte y cae. El City jugará contra el Milbo. Nosotros contra el Swansea. Y el resto tampoco me tengo que preocupar, creo, demasiado. Suerte. Suerte que nos ha tocado el Swansea. Suerte que otra vez jugamos en casa. Y nada. Y yo que me alegro de eso. Vale, pues... Así está la cosa, tío. Premier por aquí. Sefi y la Stone Ville. Tenemos al Sporting de la Champions. La Manchester City de esa final de Carabao Cup. Tenemos por aquí a la Swansea en... ¿Qué ronda es esta? ¿Estos son ya octavos o qué? Está cargando, ¿eh? Estos son... Efectivamente, estos son ya octavos de final. Son ya octavos de final contra el Swansea. Vale, vale. Me gusta. Me gusta, me gusta. Bien, vamos. Vamos. A ver, mensajes. ¿Alguien quedó con ganas de haber visto al Newcastle con Heke? Yo. Siempre es interesante ver este tipo de equipos, ¿no? Ver equipos que al final pueden invertir más dinero y que por tanto pueden formar equipos competitivos que den más competitividad a la liga, ¿no? En este caso a la Premier League. Miramos un Newcastle en la Champions, tío. Pues es diferente. Es un equipo diferente. Un equipo que no se ha acostumbrado a jugar ahí. De repente aparece en la Champions, ¿no? Un Newcastle-Real Madrid, tío. ¿Cuántas veces se ha visto la historia del Newcastle-Real Madrid, si es que se ha visto? Por eso yo creo que hay muchos equipos que no se han beneficiado de eso. Siempre critican eso a los aficionados de los equipos que no disfrutan de eso. Siempre se quejan mucho y tal, pero... Pero oye, es un nuevo equipo, es un nuevo club que pasa a competir con los grandes. Y eso siempre creo que es interesante de ver. Es como si llegara ahora a algún equipo de la Liga Española, llega aquí a un jeque. La Almería llegó en segunda, ¿no? Y hizo la mayor inversión de la historia de segunda división. Y no ascendió. Y no ascendió. Pero no sé cómo está la Almería, la verdad, este año. El año pasado pintaba para play-off y al final quedó incluso, creo, fuera de la play-off, ¿no? No me equivoco. Pero eso, yo creo que eso es interesante. Yo creo que es interesante. Bueno. Muy descontento, Rays. Muy descontento porque está entrenando mucho, eh. No os rayéis. Jugamos contra el Sefil. Es un partido que quizá permite rotaciones. Rays, ¿te metes? Está muy descontento, pero venga. Vamos a darle aquí minutos a Declan Rays. Lo vamos a dar a un Mason Mount. Que oye, pues el chaval tampoco está pasando su mejor momento. Y no voy a hacer tres cambios porque parece que con tres cambios ya se va esta mierda. Sefil United-Chelsea en Brabant Lane. Tío, de verdad. Es que la simulación rápida, tío, de verdad. Es que es una mierda, tío. Es que es una mierda, tío. Dos partidos hoy en simulación rápida. Pues dos empates de mierda, tío. Ya ni un cambio, ni dos, ni tres, ni mierda. O sea, es que no se pasa en nada, tío. Pues juega, hijo. El tema este de las quejas, de los cambios. Si se hace el partido en simulación rápida, no te debería llegar ningún mensaje de estos. No tiene ningún sentido. Aston Villa, vamos a volver a ir en simulación rápida. Bueno, ¿recordáis el último directo del Inter? Que me metieron... Perdí contra el Crotone, empaté contra... Contra el Cagliari, empaté también contra otro equipo. Y a punto estuve de perder la liga por tres partidos en simulación rápida. Seguidos. Fue increíble. Pues aquí me están tocando los huevos al mismo nivel. Porque los dos últimos partidos en simulación rápida han acabado los dos en empate. Y viene ahora el tercero, viene ahora la Aston Villa. No me hacen ningún cambio. Los titulares. Ganamos 0-3, tío. Es que esto es... Es que esto hace lo que le sale de los huevos. Con un jugador en menos 20 minutos y el Aston Villa no ha tirado ni una vez. No me lo creo, tío. No me lo creo. Bandai que ha expulsado un minuto 71. Y no ha tirado ni una vez el Aston Villa. Hace lo que le da la gana, tío. Es que hace lo que le da la gana, tío. Un penalti fallado en minuto 1 del partido. La simulación rápida es lo más random que hay, tío. Pero es que tampoco podemos hacer 50 partidos por temporada de simulación visual. Porque si no, las temporadas se hacen eternas. Pero es que al final me voy a ver forzado a hacer eso. Me voy a ver forzado a hacer las temporadas completas en simulación visual. Porque es que si no, es un desastre, tío. Es que el juego hace lo que le da la gana. Vamos a ver un momento la clasificación de la Premier. Si carga esto, porque también lo menos, madre mía. Clasificación de la Premier. El Liverpool. Vamos a contar que gana. El Liverpool estaba a 5 puntos. Debería estar a 9. Debería estar a 9 porque he perdido 2 puntos de mierda contra el Southam. Y he perdido 2 puntos de mierda contra el... A un Sefil. A un Sefil al que le he pintado la cara en la Copa con los suplentes. Es que al Sefil le he pintado la cara en la Copa. ¿Recordáis la eliminatoria de Copa contra el Sefil? Ha sido 4, ¿no? No han sido 4 los que le he metido al Sefil. ¿Dónde está esto, tío? Aquí estamos. Al Sefil le he pintado la cara en la Copa. Y me han patado a uno en la Liga. ¿La Copa iba con los suplentes? En fin. ¿Tocaron algo de la simulación rápida? Puede ser que hayan tocado algo de la simulación rápida, no lo sé. No lo sé, pues igual sí. Igual han tocado algo de la simulación, no lo sé. Pues a lo mejor, porque es increíble, tío. Increíble. Pero yo creo que esto ya lo hicimos una vez. Y estoy seguro de que hago ahora la prueba. Vamos a hacer ahora una prueba, ¿vale? El siguiente partido que hagamos en simulación rápida, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Bueno, hasta que lleguemos a ese partido, tenemos por delante el partido de la octavos de Champions. De hecho, puede que ni siquiera lleguemos a un partido así. De hecho, mira, puede que no lleguemos a un partido así, así que lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora, ¿vale? Vamos a hacer una simulación rápida. Vamos a hacer... No sé. Cuatro o cinco veces una simulación rápida, ¿vale? El partido este contra el Sporting. Bueno, no vamos a tener en cuenta el resultado, evidentemente. Ahora le hemos partido bien en simulación visual y todo eso, ¿eh? Tres a uno, vale. Tres a uno, siete ocasiones, dos del Sporting, ¿vale? Bueno, tiros. Tiros han sido siete... Siete a uno, creo que han sido los tiros, ¿no? Siete a dos, creo que han sido los tiros. Tío, lo he quitado demasiado la verdad. Creo que eran siete, siete, cuatro y dos, uno. Oportunidades. Vale. Vamos a salir y vamos a repetir esto. Y vamos a ver qué resultado se da. A ver si tiene algo que ver. Ahora es cuando se va a dar un resultado exactamente igual. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Sería increíble. Vamos a ver qué tipo de partido se te da ahora. ¿Ganará ahora el Sporting? ¿Me meterá cuatro goles el Sporting? Cuatro a cero. Mira, pues parece que este partido sí se da bien. Pues parece que este partido sí se da bien, ¿vale? Pues nada, pues al juego le apetece vacilarme. Voy a hacer un tercer intento, ¿vale? Voy a hacer un tercer intento. Este resultado es bastante parecido al anterior. Siete tiros. Vamos a ver, a ver, a ver. Está claro que el resultado va a ser diferente. No va a ser siempre el mismo. Pero ese resultado sí es parecido al anterior. Es decir, que está rompiendo la teoría que yo tengo de que hace lo que le da la gana. Así que vamos a hacerlo una tercera vez. A ver si en esa tercera vez cambia. Pero el primer partido y el segundo han sido iguales, ¿eh? El primer partido y el segundo han sido iguales. El primer resultado y el segundo, mejor dicho, han sido iguales. Pero quiero demostrar que esto hace lo que le da la gana. Igual para que haga lo que le da la gana tengo que quitar jugadores en once titular. No lo sé. Igual tengo que quitar jugadores en once titular, ¿eh? Puede hacer un cambio. Puede hacer un cambio, ¿vale? Uno. Un cambio. Abraham Portimo Werner. Un cambio, ¿eh? Un cambio. Hemos visto que en la simulación rápida, con lo mismo, más o menos, te va a salir un partido igual. Pues mira, puede ser un partido igual. Continúa, Abraham. Vale, pues mira, me apetece hacer una tercera prueba, ¿vale? Vale, me apetece hacer una tercera prueba. Vamos a hacer otra prueba más. No me voy a quedar con este resultado, ¿eh? El resultado lo vamos a hacer ahora en una simulación visual, en un partido de verdad. Vamos a hacer ahora dos cambios. Vamos a hacer ahora dos cambios. Estamos haciendo experimentos en modo carrera, ¿eh? Experimentos en el modo carrera de Chelsea. Vamos a hacer ahora dos cambios. Vamos a quitar a Werner otra vez. Y, no sé, quitamos a... O sea, alguna laza. Quito a Pogba, por ejemplo, un jugador de centro del campo. Quitamos a Werner. Y quitamos a Paul Pogba. Dos cambios. Vamos a prevenir cómo funciona la simulación rápida. Dos cambios. 1-0. ¿Oportunidades? Oportunidades son las mismas, ¿eh? Bueno, no, no. No son las mismas, ¿eh? No son las mismas. Hemos pasado de que el Sporting tire dos veces a que tire cuatro. Y hemos pasado de meter tres goles mínimo a meter uno. Con dos cambios, ¿eh? Modo carrera-laboratorio. Modo carrera-laboratorio. Vale, vamos a hacer la última prueba. Son tres cambios. Y vamos a ver qué pasa con tres cambios, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con tres cambios. Un atacante, un centrarampista y un defensa. Vamos a ver qué pasa con eso. Y ya hago más pruebas y vamos al partido. Estas pruebas están buenísimas. No, no, no. No, estamos aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo. Mira. Las dos primeras pruebas han sido con el once titular y han sido prácticamente iguales. 7-2 en tiros, los dos. Resultados 3-1 y 4-0. Cuando hacemos un cambio, parece que se mantiene igual. También 3-1 y 7-2 en tiros. Cuando hacemos dos cambios, vienen ya aquí los problemas, ¿eh? Vienen ya aquí los problemas. 1-0, victoria por la mínima. Con cuatro tiros para el rival, para el Sporting. Y 7 para nosotros. Es decir, tiros iguales, pero menos goles a favor. Y el rival ha generado más. ¿Qué pasa cuando hacemos tres cambios? Pues esa es la última prueba que vamos a hacer. Antes de jugar el partido ya de verdad. Y vamos a quitar un atacante, un centrocampista y un descenso. Werner, Osva y Virgil van Dijk. ¿Qué pasa cuando hacemos tres cambios? ¡Que el jugador se lo queda! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya está. Me rindo, en serio. Me rindo. El jugador se lo queda. ¡Garante! Que nos habéis pulsado un jugador y ganamos 3-0 ahora. Vale. Pues ya está. Vale. Apuntamos el resultado. 3-0. Con 7-2 en tiros. Bueno. Pues sacamos. Sacamos como conclusión que de los cinco partidos hay un resultado random, que es ese 1-0. Vale. ¿Influyen los cambios? Parecía que sí, pero no. Pues, a ver, entonces... No, no. A ver, entonces la conclusión es que de cinco resultados hay uno random, que es ese 1-0 con cuatro tiros de Sporting, con 7 tiros y solo un gol. Imagina la carrera de Sporting en simulación visual. Sería brutal, ¿eh? Bueno. Vale. Como conclusión. De cinco resultados hay uno random. Uno de cada cinco resultados en simulación rápida es random. Y yo estaré teniendo la mala suerte de que me ha tocado ese 1-0 contra el Sozanto y ese 1-0 contra el Sefil. No me lo explico. A eso, ¿no? Voy a pensar que es eso. Voy a pensar que es eso. Bueno, dejemos los experimentos ya a un lado y... Y vamos contra el Sporting en este partido. Bueno, no voy a hacer ningún cambio. Cierto que jugamos después la final de Copa, pero bueno, si veo que el partido va bien al descanso, pues ya haremos cambios al descanso. Sexto intento contra el Sporting ya este de verdad en simulación visual. En los octavos de final de la Champions, después de ganar 3-1, 4-0, 3-1, 1-0 y 3-0, espero que nos perdamos. Y empatemos. Bueno. Vamos al lío. Creo que me he vuelto adicto al Fútbol Manager definitivamente. Hombre, es que el Fútbol Manager es... Predicción. No voy a poner predicción para este partido. ¿Qué predicción voy a poner para este partido? Sí, es evidente que vamos a ganar. Con mucho predicción para el número de goles. Que le vamos a meter al Sporting. Pues se ha comenzado el partido. Estamos jugando en casa, en Stamford Bridge. Pasamos segundos de grupo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Werner que se la lleva. El centro no va a llegar para Pulisic. Ojo, eh. Un poco atrapado bien el portero, pero... Uf. Llega a pasar ese balón. Era gol. La Pulisic con Polpojá. Un largo para Christian Pulisic. Pulisic. ¿Cuánto deja para Chilwell? Saca el centro para Havertz. Que sale fuera. Vale. Vale, bueno. Se ha intentado. Se ha intentado. Hay que seguir atacando, eh. El Sporting... No debe suponer un problema. Los largos. Lo va a recuperar Ricardo Pereira. No. Detrás, Sporting. Ahora sí recupera Ricardo Pereira. Que toca para Zillets. Este con Kanté. Kanté atrás. Aupa Meccano. Van Dijk ahora. Ilwell. Que por dentro Chilwell. Deja para Havertz. A ver con Werner. Werner que saca. Hay un tiro ahí forzadísimo. Y que por lo... De ganada. Evidentemente. Pogba. A ver para Chilwell. Werner deja atrás a Pogba. Gira con Kanté. Vuelve a Pogba. No Kanté. Tienes que girarla. Ahí está con Werner. Werner que pierde, tío. No marcamos, eh. No tiramos, mejor dicho. No tiramos. Si no tiramos, no podemos marcar. Estamos llegando. Rondamos el área. Pero no llega el tiro. Es muy difícil en la simulación. Cuando atacas en posicional es muy difícil, eh. Mucho más fácil marcar en transición. Vamos a la vida real también, ¿no? En la vida real hay equipos que en posicional atacan bien. Y aquí cuesta. Fijic. Fijic. Busca el espacio Fijic. No encuentra el espacio Fijic para tirar. Y nos vamos a ir a descanso en serio con un empate a cero. Por favor, no, eh. A ver, es como Pogba. A lo largo, demasiado largo para Werner. Pues no, no. Al final nos vamos a reír, eh. Ya lleve las dos horas. Sí, prácticamente. Y este va a ser el último partido. Pues nada, pues nos vamos a ir a descanso con cero, cero. Sesenta y seis en posición, pero no tiramos. No tiramos el Sporting, que está bien encerrado atrás. Pues, pues, así nos va. Así nos va. Necesitamos transitar más rápido. Necesitamos... Eso, transitar rápido. En posicional no estamos consiguiendo encontrar el espacio. Balón largo de Bandai para Zijic, en línea de fondo. Y Ech, que retrocede, busca apoyos. Parece Ricardo Pereira. Dentro de segundo palo por a Werner. No va a llegar Werner, tío. Joder. No es que se esté complicando el partido, porque el Sporting no está haciendo absolutamente nada. Pero no marcamos. No marcamos. Al final hacemos jugadas muy forzadas. Eso es Ricardo Pereira, ese centro. Si estuviésemos jugando bien, no se habría hecho eso. 162 de partido, ¿no? Si al final, si al final es emulación rápida, ahí va a ser mejor que la visual, ¿eh? No, espérate, ¿eh? No, espérate. Corta o Pomecano. Vamos a ver si salimos ahora, tío. A ver. A ver para Polisic. Va a llegar. Va a llegar, pero es que ya le cierran. Así que, mira, tío. Están encerradísimos, tío. Tienen a nueve jugadores metidos en su área. Y es con Pogba. Salva. Para no que llegáramos. Salva Maximiano, tío. Maximiano. Debe ser el campo. A ver si el portugués contra los portugués es la realidad. Bueno, él ha podido defensivo básico a esta gente. También ha podido defensivo básico a media punta. Y aquí necesitamos... Necesitamos polvor arriba. Ferner a la banda. Temi a Bram en punta. Y Dembélé en la derecha. Necesitamos liársela aquí al Sporting. Necesitamos ser más rápidos. Vamos a ver con esos cambios. Abram, Dembélé. Y Neves en el medio. ¡Cante! Con Keisha Bersche. Con Temi a Bram parecía. Parecía, pero no. Parecía, pero no. Se compra la cante. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, ahora sí, no. Para el portero, para Maximiano el tiro de Dembélé. ¿Qué pasa con Maximiano? ¿Quién es Maximiano? ¿Quién es Maximiano? Ahí habíamos robado. Ahí habíamos robado porque se ha equivocado el Sporting. En salida del balón. Eso nos ha permitido tener una ocasión rápida. Pero si no, tío, ya otra vez. Atacamos en posicional y esto es una mierda, tío. ¿Quién es el balón, Haberche? ¿Quién es el balón? Pero es que estamos fuera de juego. Ahí, ahí, ahí. Eso... No. Que no hay locante. Vamos a empatar a cero contra el Sporting, de verdad, tío. Estoy flipando, eh. Estoy flipando, ¿no? Abram. Abram. Abram para Ricardo Pereira. Centro para Haberche. No va a llegar Haberche. Creo que ha rematado ahí. No. Despejado. La Neves. La vez. La Neves, minuto 90. Nadie remata. Canté. Comicano. Comicano. Nuevo pelotazo. Llega Neves. Balón para Haberche. Dentro del área. Saca el tiro. Saca el tiro forzadísimo. Y empatamos a cero. Pues empatamos a cero contra el Sporting. Porque Maximiano. Pues ha parado todo lo que le han tirado. No me voy a preocupar porque el Sporting no ha hecho nada. Es que el Sporting no ha hecho absolutamente nada. Y entiendo que en la vuelta marcaremos al menos un gol. O bueno, si el Sporting sigue sin hacer nada, pues tampoco marcará el Sporting. Y si hace falta irse con cero cero a los penaltis en esa alineatoria, pues nos tenemos cero cero a los penaltis. Pero bueno, entiendo que algún gol marqueremos a Maximiano en el partido de vuelta. Y el Sporting no ha generado absolutamente nada en este partido. Y no lo va a generar en el siguiente. Pues nada, pues aquí se acaba esto. Aquí se acaba esto. Increíble. Bueno, los experimentos de la simulación rápida a mí me han gustado. Por lo menos hemos echado ahí unas risas. Y ya está, pues aquí acaba el directo. Aquí acaba el directo. Nos queda... Bueno, nos queda todavía temporada por delante. Bastantes partidos de Premier League. En Champions entiendo que vamos a pasar de ronda. Tenemos la final de la Carabao Cup contra el Manchester City. Tenemos también por aquí los octavos, el final de la FA Cup contra el Swansea. No sé si queda un directo o dos. Seguramente todavía quedan un par de directos. Bueno, no sé. Bueno, no sé, ya veremos. Esto lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí. Si estáis viendo los YouTube, dejados un like y eso. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!